¿Qué opinión tienen desde sus hogares o donde usted se encuentre que esté mirando este programa sobre lo que les está ocurriendo a los trabajadores, a los servidores públicos? Es una crisis de estabilidad laboral que se está viviendo según algunos entendidos en el Ecuador. Los trabajadores reconocen que sobre todo están divididos. Sobre todo hay división, los servidores públicos también tienen problemas y enfrentan dificultades. ¿Qué opinión tienen ustedes desde sus hogares? Ahí están los dos números telefónicos, el 2714-642 o el 2714-079. Vamos a empezar a recibir sus llamadas. Cuando estén listas las entregaremos porque para nosotros es muy importante este segmento, la opinión ciudadana. ¿Aló? Buenas noches. Le saludo a Homero Cedeño. Señor Cedeño, adelante. Me escuchamos en un minuto, adelante. Estamos ante un gobierno antiobrero, un gobierno fascista y estamos viendo ahí al señor Reina que colaboran aún con este gobierno a pesar de las circunstancias de ir votando a miles y a miles de trabajadores. Y hoy levantemos la voz, trabajadores del país. Este no es el único gobierno que se le ha hecho esto. Vamos a salir a las calles. Muy bien. Gracias. Vamos a protestar. Su opinión, sí. Esa es parte de la división. El uno acusa al otro. Vamos por la otra línea. Aló, buenas noches. Sí. Le escuchamos a usted. Sí, compañero Leín. ¿Qué está pasando con los trabajadores? Ya, primeramente, la actitud del gobierno es una actitud totalmente nefasta para todos los servidores públicos, además de los trabajadores también, compañero Leín. Pero, eso sí, todos reprochamos la manera como el gobierno ha mandado, ha despedido a la calle a los trabajadores de una manera indolente, tratando, tachándolos de, como vulgar a hacer un pueblo. Y eso el pueblo no debe de permitir que el señor Correa, como presidente, tome decisiones tan duras para este pueblo que sigue tan empobrecido. Pero también, ¿qué va a costar algo, compañero? La acción, no solamente del compañero Correa, también hay gobiernos seccionales que de una u otra manera han atentado también contra los trabajadores, pero aunque no es el momento, eso sí quiero decirle, ya, también tómese en cuenta que hay gobiernos, soy uno de los despedidos del Consejo Provincial en el que está haciendo hincapié en esto. Y también ellos fueron en su momento, no tuvieron la consideración, y esta actitud del señor Correa también debe repercutir con estos señores que se la pican a salvadores también y que incurren en lo mismo que él. Gracias, compañero Lenin. Gracias, muy gentil. Es lo que decíamos, como que un ejemplo desde arriba se ha multiplicado abajo también. Buenas noches por la otra línea. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Lenin. Gracias por llamar. ¿Qué opinión tienen? Bueno, es que las centrales obreras están muy divididas, y justamente porque este presidente ha tenido la capacidad y el coraje de poner el dedo en la llaga, y parece que está saliendo bastante push. Claro que se deben de analizar algunos casos de personas que sí son responsables, pero la gran mayoría, y créanlo, la gran mayoría, me atrevo a decirlo, son gente que no han respondido ni están respondiendo a su capacidad como deben de hacer. Gracias a los panelistas y los veo que están defendiendo su puesto de trabajo. Es lo lógico. Pero también los cuatro millones de ciudadanos que hemos respaldado este proyecto, los seguiremos respaldando. Lenin, tengan toda la certeza. Gracias. Gracias. Gracias por su participación. Por la otra línea. Hola. Sí, buenas noches, señor Lenin. Gracias por llamar. Estoy escuchando la noticia sobre el problema de los trabajadores a nivel nacional sobre este señor Correa. Mi opinión mía también es que todo el pueblo no levantemos contra el gobierno, porque no hay más decisión, señor Lenin. Sí, pero... Miren, antes estaba viendo la noticia. Escúcheme algo que le quiero... Sí. Porque la pregunta busca eso. Aquí no, el programa no busca un levantamiento. ¿Qué opinión tiene lo que está pasando con los trabajadores? Bueno, la opinión es protestar, unirnos y parar este despido al nivel nacional, porque se está quedando alguna familia sin el pan en la mesa. Porque no es justo que el señor Correa, porque es muy bonito, va a coger y va a despedir muchos trabajadores. Miren que hay mucha gente que se está yendo a la calle. Entonces yo no lo veo de acuerdo. Yo, como está uno de los panelistas, sí hay razones de unirnos en contra. Miren, antes estaba viendo la noticia de la señora Lucía Sosa, donde una llegada de la aquí en Esmeralda, en lo cual que él dice, yo estoy de acuerdo, yo sé que la concordia es de Esmeralda. Y mire el nuevo discurso que da ahora para mandar un plebiscito. Entonces esa es mi opinión, señor Lenin. Gracias, muy gentil. Seguimos recibiendo sus opiniones a través de la línea telefónica. Buenas noches. Buenas noches, Lenin. Sí, le escuchamos a usted. ¿Me dan un poquito más de sonido para el señor? Ahora sí, adelante. Hola, sí, le escuchamos. Sí, buenas noches. Vean, Lenin. En realidad que los trabajadores públicos han cometido tantos errores ellos, que no se dieron cuenta que la gran mayoría de ciudadanos necesitan primeramente el respeto y una buena atención. Sin embargo, en las instituciones no se ha dado eso. Ha habido un despotismo tremendo contra la clase asistencial a todas y cada una de las instituciones que son del Estado. Entonces, obviamente que dentro de todo este andamiaje, el trabajo que ha hecho el Presidente de la República, se le fue la mano con mucha gente que ha sido muy responsable. Pero indudablemente que, si usted recuerda, en todas las instituciones había una corrupción tremenda. tremenda, y nadie le ha puesto la mano a este tipo de problemas que ha tenido esta institución. Pues entonces yo pienso que es hora de todos hacer una gran reflexión. Y decir, yo quiero a mi empresa, yo quiero a mi institución, yo quiero esmeralgas. Los ciudadanos necesitan respeto y servicio. Para eso nosotros pagamos impuestos. Para que nos atienden. Gracias, gracias por su llamada. Por la otra línea, muy buenas noches. Hola. Aló. Gracias, le escuchamos a usted. Tiene el turno. Adelante. Sí, buenas noches. Sí, adelante. Estoy en el programa y realmente yo opino que al gobierno realmente se le fue la mano. Pero no creo que solamente el gobierno sea el único responsable. Ajá. En el caso de la salud, el director provincial de salud tiene mucho que ver en el asunto. Si es verdad, fuimos servidores públicos o fuimos servidores públicos, hay unos que fueron despedidos o fuimos despedidos injustamente porque realmente no todos somos los corruptos. No todos somos los malos servidores. Y lo que se ha montado aquí es un caso de persecución y de cosas personales en su mayoría. Entonces yo creo que es hora de que realmente nosotros hagamos algo y nos levantemos y protestemos al menos porque no en la forma como fuimos sacados de los lugares de trabajo como corruptos, como ladrones. Lo que quiero recalcar es que no todos somos ladrones, no todos somos corruptos ni somos malos servidores ni maltratadores de los pacientes. Gracias por llamar. Importante su reflexión. Muy buena. Por la otra línea. Aló. Aló. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Buenas noches. Le escuchamos a usted. Adelante. Mire, yo pienso que se está tratando un poco duro al señor presidente. Opino que de los presidentes que tenemos en nuestro país ha sido el mejor presidente que hemos tenido. Sobre el tema de los servidores públicos que se va a estar en proceso de despedirse, tengo entendido que solamente se van a despedir a ciertos servidores públicos que hayan cumplido su tiempo de, o su fase, su tiempo de trabajo. Y también aquellos servidores públicos que, en vez de ser una ayuda en la institución, son un mal elemento. Por ejemplo, aquí en Esmeralda, el hospital Telfina Torres de Concha. ¿Cuántas ocasiones la gente no se ha quejado del mal servicio? Y en sí, el problema no es que no lleguen las medicinas. El problema no es que no haya como atender a las personas. El problema es que ciertos servidores públicos son un mal elemento para la institución. Por eso nosotros los ciudadanos pagamos nuestros impuestos y merecemos ser bien atendidos. Gracias. ¿Sí? ¿Terminó? Gracias. Les pedimos a nuestros televidentes que, por favor, sean lo más breve posible, porque hay mucha gente que quiere opinar. Por la otra línea, buenas noches. Hola. Oye, nos quedamos sin opinión. Por 2714-642 o el 2714-079. Están bastante divididas, aunque hay mucha gente descontenta. ¿Aló? Se fue. Ahora sí, por la otra línea. Cortamos esa y vamos con otra llamada. No se olviden. ¿Qué opinión tienen ustedes de esta crisis que están viviendo los trabajadores, los servidores públicos en el Ecuador, sobre todo en el tema estabilidad laboral? Eso es el tema que planteamos hoy en Hablemos Claro. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Le escuchamos? Lo que pasa es que este gobierno es un gobierno golpista. Está golpeando a los trabajadores de una forma que no nos imaginamos hasta dónde quiere llegar. Y como decían los panelistas, que es hora de que nosotros los trabajadores nos levantemos, tomemos una sola bandera y luchar a favor de lo que a nosotros nos pertenece. Al compañero Borja, doy de antemano su felicitación. Y también digo que se dé una vueltita por los trabajos de que está realizando la refinería, porque S.K. tiene trabajos y están trayéndonos gente de afuera para que realicen ese trabajo. Mientras que aquí en Esmeralda, en las afueras de refinería, hay mucha gente que están pidiendo trabajo y no se les da. Muchísimas gracias. Gracias por llamar. Por la otra línea, buenas noches. ¿Se fue? Hola. Tiene un poquito alto el volumen del televisor. Si está allí, le damos el paso a usted, si no cambiamos a la otra línea. Buenas noches. Buenas. Sí, está ahí. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Sí, le escuchamos. Muchas gracias. Le escuchamos. Adelante. Bien. Parece que nosotros los ciudadanos nos olvidamos de lo que aprobamos en una constitución. Ajá. Y la constitución da derecho a los trabajadores. Y se votó por esa constitución que fue liderada por el señor presidente de la República y quienes fuimos los electores. Y la constitución dice bien claro. Los artículos que dicen que tendrán derecho del bien vivir por el trabajo, y todo lo que promulgan. Sin embargo, estamos dándonos cuenta el despido de la manera tan nefasta como se lo está haciendo. Porque se dice que hay corruptos. El mismo reglamento y norma de este polémico caso que sucedió cuando se aprobó el nuevo reglamento del servidor público, dice que si hay un servidor corrupto, sanciónelo. Háganle la sanción, síganle el proceso normal y despídalo, inclusive sin darle ni un solo centavo. Pero hoy no se está haciendo eso. Se está sacando a todo personal sin interesarle si es bueno o es malo, si sirve o no sirve. La situación en salud es tremenda. Hay ciudades donde se han sacado a profesionales que ejercen y operan en los hospitales. No importó. Hay ciudades como Tunguragua que despidieron a toditos los médicos que daban el servicio. Y no existe un reemplazo. En las diferentes ciudades existe lo mismo. Y no hay reemplazo. Yo no entiendo cómo el pueblo dice que está bien lo que se hace. Cuando se juega con el pan de la familia, hay que luchar y defenderlo. Aún que se dice en la Constitución de la República. Gracias por llamar. Por la otra línea, buenas noches. Buenas noches. Tiene la palabra adelante. Todos los servidores públicos tenemos la obligación de atender bien al usuario. También el usuario tiene la obligación de respetar al servidor o al trabajador. El Estado tiene una norma que es la ley de servidores públicos y su reglamento. Cuando usted encuentra un servidor público que está causando corrupción, sancionélo. La norma lo permite. Se le hace un sumario administrativo y el señor será sancionado. El Estado, a ningún servidor público que ha comprado la renuncia, ha sido sancionado. Nunca ha tenido expediente. Los profesionales de la salud, algunos de ellos, nunca han sido enviados un memo de molestación por retraso. En el absoluto, los trabajadores de la salud, médicos profesionales, muy buenos, sin ninguna queja de los usuarios, han sido despedidos. Para despedir a los trabajadores que prestan mal servicio en el hospital, deben haber despedido a toda la emergencia. Porque usted es mala emergencia y tiene un servicio pésimo. Pero ni siquiera la emergencia.